Vamos a... Listo, José. El tiempo es tuyo. Ahorita voy muy solo que hay ruido. Ahorita voy muy solo que hay ruido. En la República de Guatemala se hablan diversas lenguas. El español es uno de los idiomas más usados y se puede tomar como oficial. Y las lenguas mayas, además del carífona y del xinca, recibieron un reconocimiento oficial tras los acuerdos de paz que siguieron al conflicto armado interno. Aunque el idioma español es el que tiene una mayor difusión en Guatemala, no es entendido por toda la población indígena. Los acuerdos de paz firmados en diciembre de 1996 llegaron a un compromiso de Estado respecto al reconocimiento de los diferentes idiomas del país, que se define como país multilingüe, y se hace constar de la Constitución que los idiomas mayas deberían respetarse y difundirse. Se han hecho esfuerzos para difundir los idiomas mayas, sin embargo, los pocos hablantes que quedan hacen difícil la tarea. Muchos jóvenes de las nuevas generaciones no llegan a aprender el idioma indígena de sus padres. Actualmente los idiomas más hablados son el quechí, el quiché, el cachiquel, el mam y el chutujil, los cuales tienen algunos vocablos y reglas gramaticales en común. Ahora voy a hablar del origen. El origen proviene de un tronco común, el protomaya o nabemaya, que significa primer idioma. Hace más o menos 2.000 años, los idiomas que existían se extendieron a seis. Quiché, man, canjobal, chol y yucateca. En la actualidad se hablan muchos idiomas. Algunos idiomas son considerados mayoritarios porque cada uno es hablado por más de 100.000 personas. El quiché, man, cachiquel, quichí y canjobal son considerados como tales debido a esa cantidad de hablantes. Es importante aclarar que esta distinción no significa que los idiomas mayoritarios sean más revelantes que otros. Se hablan los 22 idiomas y en total, bueno, todos los idiomas son El español El español es uno de los idiomas oficiales que, pues, es lo que la mayoría habla. El quiché, ese idioma ha hablado en muchos tratamientos, pero principalmente en cinco. Sololato, Tótonicapán, Quetzaltenango, El quiché, Xuchitepeques y Retauleu. El quiché, se habla en Altavera Paz, El petén, Izabal y El quiché. El quiché, se habla en siete departamentos, en Guatemala, San Juan, Zacatepeques, San Pedro, Chimaltenango, Escuintla, Xuchitepeques, Baja Verapaz y Zololá. El mam, se habla en tres departamentos, Quetzaltenango, San Marcos y Huehuetenango. El Pocomchí, se habla en Baja Verapaz y en Altavera Paz. El Chutujil, se habla en varios departamentos, pero los principales son Zololá y Xuchitepeques. El Achí, es hablado en Baja Verapaz. El Canjoval, se habla en cuatro municipios del departamento de Huehuetenango. El Ixil, es hablado en tres municipios, el Quiché, también conocido como el Triángulo Ixil, Santa María de Baja, San Vespascha, Júl, San Juan, Cochal. El Acateco, es hablado en San Miguel, Acatán y en San Rafael, la Independencia y en Huehuetenango. El Jacateco, es hablado en Huehuetenango. El Chuc, se habla igual en Huehuetenango, por el 0.57% de la población del país. El Pocomano, es hablado en Jalapa y Escuintla. El Chortí, se habla en Chiquimula y en Zacapa. El Aguacateco, se habla en Aguacatán, en el departamento de Huehuetenango, por el 0.10% del país. El Zacapulteco, se habla en Zacapulas, en el Quiché, es hablado por el únicamente 0.9% de la población. El Zipacapense, se habla en Zipacapa, en el departamento de San Marcos. El Garífuna, aunque no es un lenguaje del tronco maya, es de idioma propio de los habitantes de Izabal. Es uno de los idiomas que se sembraron en tierra guatemaltecas. Luego de que los Gainagu huyeran de Zipacapense, al ser perseguidos por los británicos, es hablado por el 0.04% de la población del país. El Guzpanteco, se habla en municipios de Guzpantán y Chiquimán, en el departamento de Quiché. Es hablado únicamente por el 0.7% de la población. El Tectiteco, es del municipio de Tecticán, en el departamento de Huehuetenango. El Mopan, se habla en el departamento de Petén, por el 0.3% de la población del país. El Tachiteco, es hablado por Chalchitán, ahora anexado como un barrio en municipio de Aguacatán, en el departamento de Huehuetenango. Se habla por el 0.42% de la población del país. El Xinka, es una de las lenguas no emparentadas con las lenguas mayas. El Xinka, es hablado por unas 100 personas, 1.000 personas en los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. Actualmente, es una lengua amenazada en peligro de distinguirse. Se ha hablado por el 0.02% de la población. El ITSAM, es hablado en este municipio del departamento de Petén, pero igual es muy poco hablado, solo por el 0.02% de la población. Ahora, empezamos a hablar por los idiomas mayoritarios. Algunos idiomas considerados mayoritarios, es el Kiché, Manca, Chiquelkechi y Cajobal, porque son hablados por más de 100.000 personas. Ahora, de los idiomas en peligro. Entre los mayas que se encuentran en peligro de desaparecer, está en mayor riesgo el ITSAM, hablado por solamente 1.024 guatemaltecos. Aunque el idioma Xinka no es considerado de origen maya, también está en peligro de extinción, porque es hablado solo por 1.283 guatemaltecos. Aquí está el mapa de los idiomas. Gracias. 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 Gracias.